Francisco Rubio llegaba a la sede del club con el hermetismo habitual de esta operación. ¡Qué expectación! Ya está todo, ¿no? Ahora os comentaré un verdadero, ¿eh? Pero minutos después confirmaba lo que ya es oficial. Y hoy sí se puede decir, a partir de hoy mismo, yo no soy ya el presidente de Numancia y ya hay unos nuevos compradores y unos nuevos gestores del club. Eso refrenta lo que he estado diciendo estos días. El club queda ahora en manos de Fútbol Newco 18, que está participada al 50% por Moisés Israel, nuevo presidente, y al otro 50% por Francisco Velázquez, que pasa a ser vicepresidente. A través del nuevo secretario del Consejo de Administración, Enrique Salvador, lanzaba este mensaje. Vamos a hacer todo lo posible para que el Numancia tenga los mayores éxitos y basarnos también en la experiencia de Francisco, que me parece que ha sido un presidente modélico. A falta de conocer la cabeza visible de este cambio de rumbo, hoy se rubrica un antes y un después en la historia del Numancia.